Y me dejan saber, mira vi el video, me mandé un plus o algo, yo no se Ok, esto es el flowchart, este flowchart es como que de comida, verdad? Si, es como de panquea Déjame escribir, ay se re medio mundo aquí Ay, ahora se esta dando update esto La pagina que yo les di a ustedes No, pero ese es el video, ese no es el programming Es como va a ser la tabla o algo asi prolectivo Estoy buscando un ejemplo bueno, espérate Y que tenga resolución Mira esto es un buen flowchart, mira Aquí esta, con resolución y todo Ok, se ve bien Si ¿Cuál es la idea de esto? La idea de flowchart es que una vez que usted sabe los elementos de la programación, verdad? Del código Tu puedas sentarte a decidir Que es lo que necesito para programar y que variables necesito Tu decides que va a significar cada Polígono o figura geométricas, estamos claros hasta ahí Hasta el sol de hoy, no he visto a nadie usando el flowchart Lo que si he visto a la gente es escribiendo Escribiendo con lápiz De carbón Con borra ¿Entendieron? ¿Cómo va a ser el código? ¿Qué variables necesitan? ¿Me estás entendiendo? Sí Ok Pero aquí tú puedes tener Esto es un flowchart que dice Empieza el programa Lee los valores del array ¿Verdad? Que todavía no hemos llegado a los arrays Espero ya llegar el miércoles a los arrays Aquí él puso un cout Que dice Los números de los elementos que están dentro del array Este cout Debe enseñar que hay igualdad o hay Después aquí me pone Si la variable Es menor o igual A uno Si la variable es menor o igual a uno ¿Qué sería esto? Sí, pero ¿Qué sería esto de aquí? ¿Verdad? Puede ser un if ¿Verdad que sí? Si la variable es menor O igual a uno ¿Cómo yo sé que es un if? ¿Cómo yo puedo asumir que eso es un if? Por la comparación No, porque aquí tengo otra comparación Si la variable es Menor o igual al cout Que sería este Aquí, ¿Cómo yo puedo asumir que es un if? Porque el próximo código No viene más por otro ¿Verdad que sí? Y este sigue directo Y los if son directos El if o se cumple o no se cumple Punto y se acabó Como quiera Sigue directo Aquí no Aquí ya tengo un look ¿Ven el look? Ok, pues entonces aquí ya entramos Al look Y dice Cuando ustedes vean una letra ahí Es una variable Puede ser x Puede ser y Y mayormente usan y La y de punto Es la variable que mayormente usan ¿Estamos claros? Como ipad, iphone I, todas esas cosas ¿Está bien? IOS Entonces reburo De la variable Es una variable Si la variable i Menor o igual que el cout En este caso No es el cout Sería el count La variable count ¿Verdad? Miren aquí Los números de los elementos Si es falso Va a ir para acá Me da un cout De la array Y termina el programa Ahora Si i Es menor O igual Account Pues entonces va para aquí True Lo ven Y va para aquí Y esto es un for loop Este que está aquí Esto se llama for loop Y dice La m Es menor Que la i Y la i más uno Y aquí tiene otra variable Que se llama b Menor que a Y le sumale a la i ¿Estás entendiendo? ¿Un for loop es porque Se está declarando Los parámetros Que había leído No, un for loop Es porque el for loop Se va a cumplir Hasta que se cumpla Y ya El for loop Es como un if No es que el sigue repitiéndose Es que hasta que se termine Y ya El for loop Es como un if ¿Está bien? Y después Se cumplió Pues vamos entonces Para otro Este While Dentro Del for loop Dentro del for loop Hay un while Míralo aquí Estos son while Lo ven Aquí se cumplió el for loop Aquí está otro while La variable n Míralo aquí Que se declaró Como Esta variable n ¿Qué? La variable n ¿Puedo usarla acá arriba? No ¿Por qué? Porque está declarando En los parámetros ¿Y cómo se llama eso? Se lo dije Ahí no lo van a encontrar Eso es terminología Se lo mencioné Local Pues si tienes que empezar En eso Porque eso es básico Y se usa Hasta por toda tu vida Esta variable es local Puedo usarla aquí Pero no puedo usarla En más ningún otro lado ¿Está bien? El an Menor o igual al cam Es falso Vuelve para el array ¿Verdad? Aquí Y sube otra vez Al loop ¿Viste? Ve Esto es un flowchart Y ahora se sienta Y lo programa El flowchart Me deja saber Cuántas variables necesito Aquí tiene un while Dos while Tres while Y aquí tiene un for loop Aquí tiene otro for loop Y Y Aquí tiene Este puede ser Otro for loop Este que está aquí Y vuelve otra vez A este ¿Lo ven? Y este Si es cierto Sale para acá Te da este resultado Este es el resultado final ¿Lo ven? Y si este se cumple También te da este resultado ¿Entonces ahí puede terminar? ¿Cómo? No Aquí termina Lo ven ¡Bum! Ya ¿Ves? ¿Ves? De aquí sale para acá Y se mete para acá otra vez ¿Ves la flechita? Sí Si no Si no Pues sale para acá arriba Y de acá arriba Sale para acá Y de acá Si es falso Pues se termina Esto es un flowchart Yo no lo he visto No estoy diciendo que no se usa Claro que se usa Por eso se enseña No está en el troncuario ¿Usted cree que el flowchart quizá se usa? Sí Sí Les dije que todo el mundo escribe No, sí Eso sí Quizás no con figuras geométricas Pero sí con el texto ¿Entendieron? Yo me siento escribir ¿Qué necesito? Ah, ok A ver Ay, ¿en serio? ¿Entendieron lo que es un flowchart? Sí ¿Ah? Seguro Seguro Ok ¿Saben que el juego de Last of Us Empezó con un flowchart? Last of Us tiene los cuatro seasons ¿Verdad que sí? Verano, otoño, invierno Y primavera ¿Es o no es? Sí Ellos tienen cuatro sticky notes Y aquí va a pasar esto 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 Ok, llámalo a los artistas Vamos a hacer el juego Así fue el juego de Last of Us Ya tenemos el código El juego de Last of Us ¿De quién es copiado? De un char Ya tenemos el código hecho Lo que vamos a hacer es el juego Llámalo a los artistas Por eso es que estoy diciendo Llámalo a los artistas No hay que programar nada Lo que hay que programar son Los cinematics Y quien hace eso ¿Y quién hace eso? Los artistas ¿Y quién hace eso? Los artistas Esos son tonterías ¿Verdad que sí? Lo más difícil ya estaba hecho Unchart Cambié a Drake's Por Joel Pongo a Joel ahí Copio a Joel Y pongo a la nenita Y él impone estar aquí Y los leakers esos No la ven Y yo le decía Escóndete mija Escóndete Yo me movía para allá Para que se escondiera Porque en mi mente Yo no podía verla Allá afuera Claro Tú querías Terminé el juego Para poder criticarlo Por supuesto Tremenda basura En cuestión del gameplay No ¿Por qué? Yo esperaba más Si tú hubieses hecho el juego Yo digo El mejor juego Pero lo hizo Sony El juego Lo hizo Naughty Dog ¿Están entendiendo? Pues yo espero más Que esa basura Que tiraron Que Unchart Con otra gráfica Con otro elemento Más nada Yo esperaba más Si lo hace Pancho Gare que eso es de la esquina No espero más Tremendo juego Esto está brutal Lo hizo Sony Lo hizo Naughty Dog Y las animaciones Son las de Unchart Las mismas animaciones De hecho La fluidez del movimiento Es lo mismo que Unchart Pues entonces Juego nos, si No Pues entonces Juego nos, si No ¿Quién renunció? ¿Por qué renunciaron? Porque no sirve el juego Si el juego sirve, ¿por qué tú vas a renunciar? Ese papel no lo encuentro más nunca Ellos lo quitaron rápido del internet ¿El idéntico? Con el que hicieron el juego El flowchart con el que hicieron el juego Ya no aparece por ningún lado más Ok, vamos a discutir aquí rapidito esto Pelota de juego, papá Eso es The Witcher, pero con menos gráfico Muchísimas menos gráfico Ok La asignación era El sistema de corazones De Link ¿Verdad que sí? Los que no habían visto el juego Pues obviamente buscaban un video Y veían que no funcionan Ok Los que ya sí ya han jugado el juego ¿Qué tipo de variables son los corazones? Flow ¿Quién dice que no es un flow? Flow Y es otra cosa Todo el mundo dice que los corazones son flow ¿Ah? Y todo el mundo dice que hay 20 corazones O sea, el flow vale 20.0 ¿Cómo tú lo ves? Él lo ve como un array Y el array tiene 20 qué? ¿De qué tipo es el array? Los arrays son de un tipo Interior El array es interior Y tiene 20 corazones Ok O sea, que son 20 arrays Tú lo ves como 20 arrays Acuérdate que los arrays son las casillas Acuérdate O sea, que tú estás haciendo un array de 20 arrays Ok Y cada array tiene, pues Cuatro gavetas Que es como yo lo llamo Cuatro gavetas En el caso tuyo, las casillas A ver Ok ¿Hay quién más? ¿Más nadie? ¿Más nadie? Ok Nunca se van a utilizar Números decimales para el gameplay programming Nunca ¿Me entendieron, verdad? Es correcto Ahí no hay 20 corazones ¿Sabes cuántos corazones hay ahí? 20 por 4 ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí hay 80 corazones ¿Entendieron? Enteros Visualmente tú ves 20 ¿Están conmigo? Ahí que está Ahí que está Se los dije desde el primer día de clase Un engaño audiovisual Los flow Se usan para gameplay Para Level programming O engine programming Por ejemplo Una puerta No puede abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90 Una puerta abre con floats Para que sea fluido Floats Es sinónimo de fluidez ¿Verdad? Números decimales La física La dinámica Son números decimales también Para que se vea fluido Porque tienen más números Para jugar ¿Me están entendiendo? ¿Y la vida? ¿Y la vida? La vida Los chavitos Que son los rupis Todo Estas cuestiones Son números enteros O booleans Todo Son números enteros O booleans ¿Me entendieron? ¿O no me entendieron? Los floats Es correcto Los floats Los números decimales Solamente se usan para El level programming O sea La puerta La dinámica O el engine programming ¿Están conmigo? Sí ¿O no están conmigo? Sí Ok Aquí hay 80 corazones ¿Verdad? ¿Verdad? Cada corazón es 4 Por 20 ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto te da? Ok Un corazón ¿Son cuántos enteros? 4 Y ahí tengo un boolean ¿Es o no es? Ahora Puedo hacer Lo que me dijo Víctor Un corazón Puede ser un array Y ese array Lo acceso Si el boolean Es cierto O falso ¿Me están entendiendo? ¿O no me están entendiendo? El array Yo sé que no me lo están entendiendo Porque no lo hemos discutido A menos que usted Lo haya estudiado Por su cuenta Pero vamos a dejarlo Keep it simple Yo siempre digo Keep it simple Siempre Ahí tengo Un entero Que vale 80 ¿Está bien? Y tengo un while Ese entero Está dentro de un while Y ese while Va a chequear ¿Cuánto vale el entero? ¿Estás entendiendo? ¿O no estás entendiendo? ¿Ah? Y dentro del while Yo puedo tener 80 O 20 if Para eliminar los if Uso lo que dijo Víctor Los arrays ¿Está bien? Con los arrays Yo elimino los if Porque si no Tengo que poner 80 O 20 if Depende como mi mente Como mi lógica Funcione Y entonces Si tengo 20 corazones ¿Verdad? Pero El número 20 Ya Tiene 3 O sea Tengo cuánto 79 ¿Verdad que sí? Si tengo 79 Quítale un cantito Al corazón Si tengo 78 Quítale dos cantitos Al corazón Si tengo 77 Quítale otro cantito Al corazón Si tengo cuánto? 76 76 Pues ya el corazón Está vacío Ahora vamos Para este ¿Es o no es? ¿Están conmigo? Y aquí Números enteros También Enteros ¿Me entendieron? O no me entendieron Y aquí Cuando disparo 0 ¿Eh? Números enteros ¿No ves números decimales? ¿Qué juego Tiene números decimales? Cuando tú Estás jugando ¿Me? Piensa ¿Qué juego Tiene números decimales? ¿Cuándo tú has visto Un número decimal En un HUD? ¿Cuándo? No lo vas a ver Y si lo ves Es porque simplemente Quieren hacerlo a propósito Porque no hace sentido Que tú Te rompas la cabeza Programando Un número decimal ¿Me entendiste? ¿Verdad? ¿O no me entendiste? Yo no sé Cómo programaron Estos corazones Pero te puedo decir Todas las variables Con las cuales Pudieron haber O sea No las variables Sino las condiciones Pudieron haber usado 20 IF Y dentro de cada IF 4 IF O 3 IF ¿Me entendieron? Que no está mal Si yo te estoy pagando a ti Programame los corazones Siéntate Ponte a programar ¿Qué tiene de malo eso? Si es copy-paste Tu programa uno Y después Copy-paste Por ahí para abajo ¿Qué tiene de difícil eso? Lo que va a cambiar es Este Si Si este IF ELSE IF ELSE IF ELSE IF ELSE IF ELSE IF Pues entonces Yo programo uno Y después ¿Verdad? Con control-V Ya tengo 20 Y ya Ya los programé Todito ¿Qué tiene de difícil eso? ¿Qué tiene de difícil? Abrir un IF IF La variable La variable HARD Vale 4 Perdón Vale 80 de 80 ¿Verdad? Pues lo tengo todo Ese sería El último IF ¿Verdad? Te empiezas desde el último IF O puedes empezar Desde el primero Si la variable HARD Menor o igual a 4 Tengo este completo ¿Verdad que sí? Y ahí Se cumple el IF Y ahí Tres IF más Si es 2 Pues 2 Si es 1 Pues 1 Y si no Pues no Es o no es Pero si la variable No es Menor o igual a 4 El chequea El próximo IF Menor o igual a 8 Es o no es Se cumple este Y por ahí para abajo Hasta tener 20 IF Eso está mal hecho O no está mal hecho Se discutió la clase pasada Que no está mal hecho Y va a funcionar igual O puedes poner While O puedes poner El El array ¿Verdad? Un For loop O Ya sería más advanced Puedes hacer otras cositas Que hay en programación ¿Está bien? Que no las voy a mencionar ahora ¿Estamos claros? Yo le hice Yo le puse un valor Este Un cap Completo de vida decima Y lo que le puse Fundaba este decimal Y lo problema es que Pues se baja Un poquito como quedaba Si se bajaba la vida De una manera Decima Y como que Una taquiquita Está bien Mira Si tú lo quieres hacer así No hay problema Pero quiero que sepan Que no se compliquen la vida Con números decimales ¿Me entendieron? ¿O no me entendieron? Solamente usan números decimales Para Game Engine ¿No lo vas a usar? Tú no vas a programar Un Game Engine ¿Está entendiendo? Tú no vas a programar Un Game Engine Yo intenté de programar Un Game Engine Y ahí fue que yo dije Tiene que existir No sé si ya le habían dicho La historia Tiene que haber Un bendito programa Igual que el 3D Max Para hacer juego 3D Max Para hacer 3D Tiene que haber Un programa Para hacer juego Lo que pasa es que Los tenían monopolizados Calladitos No fue hasta el 2007 Que tiraron el Sandbox De Cry Engine El Sandbox En el 2008 Ya tiraron Unity Lo creo que en el mismo Si 2008 por ahí Ya Unity Ya existía Tengo entendido Creo que Unity Lo tiraron primero Que Unreal Engine Y en noviembre del 2009 Ese no se me olvida Tiraron UDK Unreal Development Key Y yo dije Pírate Hasta aquí Llegamos todos ¿Entiendes? Y después En marzo Del 2014 Tiraron Unreal Engine 4 Free for all Eran 20 pesos mensuales Mi esposa al principio Me dijo 20 pesos Y tú tienes 20 pesos Yo sí Tengo 20 pesos Y después Ya ella Ni sabía Que eso Se estaba pagando Ella me dijo Mira se depositaron Unos chavos ahí De algo De los jueguitos tuyos Y yo le digo Si eso es porque Ahora el programa Es gratis Por completo ¿Qué programa es gratis? Fíjate Tenemos chavos Fíjate Ni 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 Se acordaba Que yo estaba Pagando eso Ok Tienen entonces Su programa abierto ¿Verdad? Ok Pues pongan lo mismo de siempre. Pongan lo mismo de siempre. Y entonces, tú haces una variable que se llame heart. ¿Es o no es? Acuérdate que este simbolito chiquitito de aquí se llama Hungarian Notations. ¿Estamos? Cuando tú pones el tipo de variable, o el tipo de clase, o el tipo de array, se llama Hungarian Notations. ¿Está bien? Entonces, tengo I Heart, y puedo también declarar Max Heart, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y también puedo declarar Heart Pieces, ¿verdad? Es más, no me voy a complicar la vida, voy a dejarlo ahí. Y puedo declarar un Boolean, este... Bull, Fool, Heart. Y el Boolean empieza en falso. ¿Qué diga? En true. Y el Heart empieza en 4. Y el Max Heart empieza en 3, creo que era, ¿verdad? El juego de Ocarina of Time empieza con 3 corazones. Pues Max Heart sería 4, 8, 12. Sería Max Heart. Ahí, 12. ¿Verdad? Pues serían 4 por 3. ¿Está bien? Y aquí va a empezar con 12 también. Con 12 empieza ahí. ¿Te perdiste? Te perdiste. Ok. Para irme a cambiar. Ok. Tú empiezas el juego de Ocarina of Time con 3 corazones. 3 corazones son 4 pedazos. Pues 4 pedazos serían 4 por 3, 12, 12, ya está. No, no, está bien. Dime. No, para una razón tiene 4. Ok, la idea, mira, la idea de tener esto así subdividido es para el HOT, acuérdense, no podemos tener de perspectiva el HOT, ¿saben lo que es el HOT, verdad? Ok, el corazoncito que tú ves visualmente para el jugador, por ende, el programador puede poner que tiene tres corazones, ¿verdad? ¿Estamos? Yo haría eso, diría yo, tú tienes max hard, tres, entonces hard, pues tiene los doce y los hard pieces, serían cuatro, ¿verdad? Ok. Para yo, keep it simple, en vez de yo pensar en corazones, olvídate de los corazones, mi máximo de vida, ¿cuál va a ser? Sí, pero al final de todo esto, mi máximo de vida va a ser cuatro por veinte, ochenta va a ser mi máximo de vida, pero ahora mismo mi máximo de vida es doce, ¿es o no es? ¿es o no es? Sí. Ok. Olvídate de los corazones, los corazones son visuales, ¿me entendiste? Ajá. O no me entendiste. Sí, exactamente. Ok. Vámonos ahora con la vida, yo empiezo con doce de vida, ¿está bien? O no está bien. Tengo que encontrar cuatro corazones para que me dé un corazón, ¿es o no es? ¿Se acuerdan? Sí. ¿O no se acuerdan? Que era un corazoncito así y un corazoncito chiquitito en el medio. Y si matas un boss, te da un corazón grande, que ya te da un corazón. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Pero vamos a olvidarnos de lo visual. Vámonos con esto. El máximo es ochenta y el juego empieza con doce. Y tú empiezas con doce también. ¿Está bien? Ok. Y tengo los full hard. Sí, mira, es cierto. Tengo la base. Tengo los tres corazones llenos. Puse ese boolean ahí, pero no necesariamente lo vamos a usar. ¿Está bien? Ok. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Como no podemos poner gráfica aquí, ¿verdad? No vamos a programar un engine que haga display de gráfica en el Command Prom. Tú puedes poner un C-Out. Los C-Out son nuestra forma de interactuar con el Command Prom. Para ver que el código esté funcionando. El C-Out de Unreal Engine es la tabla ya. Tú le das play y él compila y juega. ¿Está bien? Ok. Pues yo puedo poner aquí un C-Out que diga. ¿Cuántos corazones? ¿Cómo era? ¿Es con Z al principio o al final? Corazones. No, sí, está bien, está bien. ¿Cuántos corazones perdiste? ¿Verdad? Perdiste. Pregunta, espacio y aquí mismo tengo que hacer una variable ahora que se va a llamar iUser. Y empieza en C-Out. ¿Está bien? Y aquí pongo el C-In. ¿Están conmigo? ¿Están escribiendo? C-In. C-In, I-User. Estamos ready, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos corazones perdiste? Tú le ponías ahí C-In, I-User. ¿De cuántos perdiste? Entonces, si tú quieres, para hacerlo normal, ¿verdad? Tú le puedes poner el if. Si pones más de 12 Pues están muertos Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Ok Vamos a poner aquí If En este caso Voy a usar la user, ¿verdad? En la otra clase La práctica era no usar la user Sino que pasar el valor Está bien, pero en este caso Vamos a usarla para avanzar Si la user Es mayor o igual A el IMAX Hard ¿Verdad? Yo pongo aquí Game Over Estamos Game Over Y aquí puedo poner Este Nada, Game Over, punto Ya, te moriste Si el usuario Entró Mayor o igual Al IMAX Hard Game Over ¿Está bien? Ese sería Mi Ese sería Mi primer if Y les voy a explicar Por qué Y ya Se supone que ya ustedes sepan Ahora puedo ponerlo Otro if Y ustedes me van a decir Si esto está bien O está mal Puedo Otro if Y voy a seguir con IUSER IUSER ¿Verdad? IUSER Este Menor o igual Y aquí pongo yo Un número Voy a poner 11 Si es menor o igual a 11 ¿Cuántos if Van allá adentro? Si es mayor o igual A IMAX Hard Game Over Está bien Y ya Él se va para el System Post ¿Verdad? Que no lo he escrito No lo he escrito aquí ¿Verdad? Yo siempre pongo un See Out Y pongo Un montón Donde Enter Y el System Post ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Están escribiendo? Sí Ok Ya yo programé El Max Hard Y aquí este número Yo puedo ponerlo Porque este número No va a cambiar nunca ¿Me entendiste? Este número ¿Quién lo cambia? Nadie Este número es ya Parte del Engine Por ende No necesito una variable Para ese número Porque si el usuario O puedo hacer una variable Que se llame Damage Pero no lo voy a hacer Para avanzar El usuario recibió Menor o igual a 11 ¿Qué es lo primero? ¿Qué va a hacer el programa? ¿Qué hace el programa? Visualmente ¿Qué hace el programa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Me quita un cantito del corazón ¿Verdad que sí? Por lo El código que va aquí Que no lo vamos a poner Porque no estamos en Unreal Engine Ni nada Sería Change Hot Heart Bang Y me va a poner Este Un corazóncito Sin un cuarto del corazón ¿Verdad que sí? Ok Vamos a obviar esa parte Y esa parte Ustedes saben Que tienen que ponerla Ese corazóncito Cambió ¿Qué sería lo otro Que viene aquí? Profesor ¿Por qué no se explica eso? Esa parte de Basic Video Game Programming Y Advanced Video Game Programming No Del Del Ya te lo estoy diciendo Basic Video Game Programming Y Advanced Video Game Programming Es como Real Engine Ok I Heart ¿Qué tengo que hacer aquí? Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Mira I Heart Mira, 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 mira I Heart Empieza en 12 ¿Verdad? Voy a darle copia aquí Copia aquí Le voy a darle enter aquí I Heart Guarda I User Está bien Ahora estoy más Claro Ahora Si I Heart I User I Heart También la variable I Heart Va a guardar Lo que I User Yo escriba Así que esta Yo la puedo poner El cero Fácil Entonces tengo Este No sé Game Over ¿Verdad? Porque I Heart Es igual o mayor A Max Heart Pues Me mataron Yo lo tengo así Pero ¿Verdad que no importa Ahora en la variable I Heart Tú la declaras en cero Pero si la terminas en 12 No importa Porque me la escribieras No importa Se lo cambia aquí abajo No importa Puedo ponerle Mida ahí arriba No importa Ok Game Over I Heart ¿Cuál puedo poner aquí? Esta La puedo cambiar Esta La puedo cambiar ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué variable pongo ahí? No, no Max Heart Es 12 Porque siempre guardan El 3 corazones Max Heart No la cambio nunca Se queda en 12 A menos que encuentre Los 4 corazones O mate a un boss ¿Estamos? Si hay Heart Menor o igual a 11 Me cambia el corazoncito ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok ¿Qué va dentro De este I? Que ahí fue Donde nos quedamos ¿Qué va dentro De este I? Está bien Ya se lo dijimos Son 12 De vida Y aquí tengo 11 ¿Qué va dentro De este I? Si hay que poner un C Para que sea Dinámico E interactivo ¿Pero qué va dentro De este I? No son tantas cosas Son 10 cosas Más fácil Los voy a ayudar Dentro de ese I Van 10 cosas más ¿Cuánto? 10 I ¿Cuáles son esos 10 I? ¿Los qué? Los 10 valores que me faltan Por quitar vida ¿Es o no es? Ahí está Victor dice No, yo no quiero poner 10 I Ahí es que entra El for loop ¿Entendiste? ¿O no entendiste? Y el for loop Tú le pones las variables ¿Estamos? ¿O no estamos? Ahí no entra un while Ni ahí entra Este Este Un switch Porque el switch sería Igual que un if Tienes que poner 80 switch Por ahí para abajo Con el for loop No Dime Porque tendrían que ir Se quedan que los if Pero porque tendrían que poner Más if Para que sea Otro if a esto Porque sería Ok Vamos a hacer un ejemplo Como hasta 8 de vida Porque yo tampoco Quiero poner 12 if ¿Está bien? Que ya llevo dos Si hay hard Menor o igual a 11 Pues tengo un see out ¿Verdad? Como siempre Tengo un see out Que dice Este Sería El entero 2.75 No sé De corazones De Corazones Tiene 2.75 De corazones En cuestión de Visualmente ¿Verdad? Entonces Dentro de este Mismo if Va otro if Si hay hard Y este Es más Este mismo if Yo lo copio Así Sin miedo ¿Me entiendes? Porque lo necesito Lo que cambio Es esto 10 9 8 Y esto pues No lo voy a usar Para avanzar ¿Estamos? Si la vida es Max hard Que es 12 ¿Verdad? Si hay hard Es menor o igual a 11 Hace esto Si es menor o igual a 11 Este if Se cumple Se cumple Este see out Y también se va a cumplir Esto otro if ¿Está entendiendo? ¿Sabes por qué Dejó este see out ahí? ¿Cuánto jugaron celda? ¿Verdad? Que te enseña Que los corazones Van bajando Si te dan un cantazo Los corazones No se van de cantazo Van eliminándose Poco a poco ¿Es o no es? Pues este see out Yo lo dejo ahí Como Si fuese algo visual De que me está quitando Esa vida Igual que el juego Y ahora se cumple Este otro if Y dentro de esos if Los see out ¿Es o no es? Ok Si tengo menos o igual a 11 Sale este Si IHard vale 10 Pues sería ¿Cuánto? 50 ¿Verdad? Y aquí 25 Y aquí 2 2 ¿Verdad que sí? Lo puse en texto Simulando que es La chulería Dibujada por el artista ¿Verdad? Ok Vamos a darle entonces aquí A F11 Me va a decir que es grave Vamos a poner aquí Número 8 Y vamos a poner aquí Celda Life System Lo ven bien ahí ¿Cuántos corazones Perdiste? Pues perdí Ok Esto hay que arreglarlo Vamos a hacer una variable nueva Ok Me dice ¿Cuántos corazones perdí? ¿Cuántos corazones perdiste? ¿Qué tengo que hacer? Ok Voy a correr el código Me dice ¿Cuántos corazones perdiste? Un 2 4 Perdí 4 Pero en realidad no perdí 4 Ahora tengo 4 ¿Estás entendiendo? Sí ¿O no estás entendiendo? Ok No seguir poniéndolo If por ahí para abajo ¿Verdad? Sino que tengo que hacer una resta ¿Está bien? Así que tengo que hacer una variable nueva De verdad Ok I user I heart I max heart ¿Está bien? ¿Y cuántos corazones perdiste? Pues entonces Vengo aquí Que I heart Guarda Esto lo habían visto Sí Eso Esto de aquí Lo habían visto Sí Ah Sí I heart Guarda La resta De I heart Menos I user ¿Está bien? Sí ¿Estamos claros? Sí ¿Eso lo habían visto? Esa línea Sí Si no pues ya la vieron ¿Qué? Esta I heart Guarda I heart Menos I user ¿Estamos? Sí Sí También Mira También Podemos hacer esto También esto es válido Eso es válido También ¿Estamos? Eso lo habían visto Eso hace lo mismo Que esto Mira Esto Voy a poner aquí Un comentario Y esto Hacen lo mismo Él va a restarle A esa variable ¿Estás entendiendo? Hace lo mismo I heart I heart Guarda I heart Menos User O I heart Menos User Y guárdalo Él va a hacer esto primero Y después hace esto Así funciona el código ¿Estás entendiendo? Acuérdense De arriba para abajo De izquierda A derecha ¿Está bien? I heart Menos Usuario Y después ¿Qué le estoy diciendo? I heart Guarda La resta De usuario Guárdamela ahí Los dos hacen lo mismo Ya lo dejé ahí Míralo ahí los dos Ok Ahora puedo correr el programa Y ahora ¿Cuántos corazones perdiste? Ah pues perdí Dos Y me dice Ah Tiene Dos puntos cincuenta De corazones Y mira los if ahí ¿Ves los if? Le voy a decir Que perdí cuatro corazones ¿Está bien? Voy a darle a F11 otra vez Perdí cuatro corazones Y me dice Ah pues te quedan Dos corazones ¿Qué? Nada Si pongo nueve Salen dos corazones Porque no lo he programado Lo programé hasta el número 8 Si no tengo que darle Copy paste Por ahí para abajo ¿Vieron cómo funciona El sistema de vida? Espérate ¿Cómo posiblemente Funciona el sistema de vida Del link? ¿Están entendiendo? Dime Dime ¿Cuál es tu duda? Realmente Con los últimos tres if Que entraste ¿Qué últimos tres if? Los tres if Que entraste Eso es lo que Los dejé ahí ¿Cuántos jugaron Zelda? Si te dan un cantazo Los corazoncitos Tú los ves Yéndose Pues estos if Están haciendo eso Están activando La animación Del pedacito del corazón Yéndose Y me están diciendo Perdiste esto Perdiste esto Perdiste esto Y llegaste aquí ¿Están entendiendo? ¿O no están entendiendo? Para avanzar Para avanzar Y no haya más confusión Puedo hacer esto Mira Puedo venir aquí Si es menor o igual a 7 Puedo poner aquí Este Se acabó Este El chequeo O Whatever Perdiste más de De Dos corazones enteros Tienes Menos De Y ya Pongo eso ahí Para Para Avanzar Y ya Y si quiero Puedo poner la variable Aquí Para que se vea ¿Me están entendiendo? ¿No? ¿Sí o no? Sí Sí Es que Quiero el feedback Quiero el feedback Necesito el feedback Ok Ahora sí Mira Mira ahora Perdiste ¿Verdad? Y me dice Ah pues Este Tiene ahí Este 9 Pues entonces 2.75 2.50 Y 2.25 ¿Verdad? ¿Qué es lo que es para que solamente salga uno? Para que solamente salga uno En este caso Yo no quiero que salga uno Yo quiero que salgan todos Ahora Vamos a suponer que yo quiero que salga uno ¿Se acuerdan? El else if ¿Se acuerdan? Este if Siempre va a salir ¿Está bien? Porque este es el de Max Hard Ahora Ahora Vamos a suponer que yo quiero que estos salgan Si se cumplen ¿Estás entendiendo? Sí Si se cumplen estos Yo quiero que estos salgan Ahora Estos dos ¿Cómo que al revés? De menor a mayor No Si tú quieres que salga uno Estos if Tienen que estar afuera Todos No adentro Tienen que estar de esta forma Mira Tengo que cogerlos todos Sacarlo Y ponerlo afuera Si les pasa esto Con alternate Puedes darle un click Bajar el alternate Y borrar esto Mira Viste Y lo acomodas todito al mismo tiempo Y ahora ¿Qué yo hago? Bueno pues Ahora lo que yo hago Es lo siguiente Else if Eso es todo ¿Se acuerdan que se discutió la otra clase? ¿Se acuerdan? Y así se va a cumplir un solo if Este se cumplió Sí Ah pues esto no se cumple Ahora Tengo que hacerlo al revés Como él dijo Ahora este no puede ser primero Porque ese siempre se va a cumplir ¿Me entendieron? Le está haciendo lógica Mi gente Estamos discutiendo Lo que ustedes carecen De lógica Y veo gente Que no están prestando atención Y entonces Se van a confundir Porque cuando entre Para la red Ahí van a decir Me llevo Pateco ¿Saben quién es Pateco? Yo tampoco sé Quien es Pateco Porque no me ha llevado ¿Está bien? En el periódico Lo mencionaron En el periódico lo mencionaron De un cementerio ¿Estamos? O sea Este if No puede ir ahí ¿Estamos? ¿Qué tengo que hacer Para cambiar este if Para acá Y este if para acá? ¿Cómo? Invertir los números Pero no tengo que estar Dando copy-paste Mi gente ¿Está bien? Simplemente cambiar los números Y obviamente Pues cambiar estos siados ¿Verdad? En vez de ser El costo de los corazones ¿Se verá? No, no, no Puede ser igual Simplemente que Este número No puede ser el primero Porque siempre se va a cumplir ¿Está entendiendo? Y él quiere que se cumpla Un solo if Ya yo hice Como se deben hacer Else if Para que se cumpla uno solo Ahora las condiciones Hay que arreglarlas también Porque este se va a cumplir siempre Y después se va a cumplir Uno de estos ¿Está entendiendo? En este caso Él quiere que se cumpla Uno solo Yo puedo poner un else if Aquí también Puede Y ese else if ¿De quién depende? De este Depende de este Si Si yo pongo aquí else if ¿De qué vale chequear Si tienes vida? Lo primero que chequear ¿Tienes vida? Ok Pues vamos a ver ¿Cuántas vidas tienes? Pero Es que no hay ninguno Dentro de ningún if Yo lo saqué Todo esto Para que los else if Funcione No, no, no Todos estaban fuera ya Ya yo los había sacado Lo que pasa es que este if Este if tenía enter Ok Esto else if Funciona ¿Por qué? Porque tienes un if Al principio La condición no importa Los if no tienen que ver Nada con la condición Tienen que ver Si hay uno antes Él va a chequear I heart Es mayor o igual a Ice max heart Este ice heart Se va a cumplir Nunca se va a cumplir Porque yo estoy restando Ice heart Nunca va a ser Ice max heart Por ende Max heart Tengo que ponerle aquí Cero Y aquí Esto ¿Está bien? ¿Estamos? Y si ustedes quieren Para la estética Pues le hacen esto Pero eso es para la estética Nada más Eso no es Entonces ahí Si ice heart Es menor o igual a cero Game over Y todo esto No se cumple ¿Estamos? Si ice heart Es nueve Pues se cumple este Vamos a ver si es verdad Y ahí se cumple Un solo if ¿Te contesté la pregunta Gabriel? ¿Seguro? ¿Y la entendiste? Es lo mismo que la otra clase ¿Cuántos corazones perdiste? Tres Ah, se cumplió un solo if Me quedan nueve Y me dice dos puntos setenta y cinco Vamos a darle otra vez ¿Cuántos corazones perdiste? Dos Ah, pues me quedan Es diez Y tengo dos puntos setenta y cinco De corazón ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Vieron ahora Cómo se cumple un solo if? Con los else if Ahora Pero aquí hay siete nada más Me faltan por ahí para abajo Todos los otros Así que bienvenidos al array Y al for loop ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Saben qué? Ahora mismo Solamente hay dos estudiantes Que llevan buena nota En asignación Y ustedes saben quiénes son? Los que están ahí En el plus Ninguno ha hecho asignaciones Que ustedes mismos me pidieron ¿Estamos? No se fallen Este fin de semana que viene Todavía están bien Porque el trimestre No se ha acabado Pero ya han perdido Esos dos puntitos Uno perdió uno Y el otro perdió otro Pero por lo menos Tiene la asignación ahí ¿Está bien? Estén pendientes Esta asignación La puse el sábado El mediodía Hay tiempo de más Y de sobra ¿Es o no es? Ok Ahora vamos a hacer esto Sencillo Ok Bienvenido al array Estamos aquí Ok Ya grabé esto ¿Qué es un array? Un array es una gaveta Eso es como yo lo veo Eso es como yo lo veo Yo lo veo como casita Que hay varios ejemplos De array Yo lo veo como las gavetas ¿Está bien? Mira las casitas aquí Como dijo este Cristian ¿Verdad? Mira los huevos Son array también ¿Cómo es? ¿Qué yo qué? Si los buzones también Pero esas son las variables Profesor Balmín Ve las variables Como los buzones ¿Estamos? Míralo ahí Eso sería un array Eso sería un array De 10 Visualmente ¿Está bien? El array Es una variable Cualquier variable Que tú quieras Puede ser un array De booleans Puede ser un array De floats Puede ser un array De integers Puede ser un array De whatever el array Tú lo quieras hacer ¿Me entendieron? ¿Están conmigo? Sí El término array Es simplemente un término Tú no vas a escribir array nunca ¿Me entendieron? Tú nunca vas a escribir La palabra Array Nunca la vas a escribir Eso funciona Y eso funciona así Ese es el 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 ¿Portu? ¿Portu los C-A-O? Los C-A-O es como si fuese Spring Que está cambiando Los de estos Ok El array El término array Tú nunca lo vas a usar Es simplemente un término ¿Está bien? Les voy a enseñar Cómo se declara Un array De 12 de vida ¿Estamos? Ok Voy a ir entonces Al programa Voy a darle aquí File Save As Y le voy a poner aquí Array Array ¿Estamos? Ok ¿Cómo yo declaro un array? Pues yo vengo aquí Le voy a dar aquí Punto y coma Y aquí Voy a escribir Int ¿Vieron? Lo que estoy haciendo Int La única diferencia Es que voy a venir aquí Y voy a hacer Esto que está aquí Y le voy a poner 12 Y le pongo Punto y coma Ok Eso es un array ¿Estamos ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no estamos claros hasta ahí? ¿Estamos? ¿Dudado o preguntar? Eso es un array ¿Dónde yo escribí array ahí? ¿Dónde yo escribí array tal? ¿Dónde? En el comentario Es correcto En el comentario Porque array es una terminología Esto es un array Cuando ustedes leen esta línea ¿Qué ustedes piensan? Rápido 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 Cuando leo esa línea ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuánto? ¿Cuántos piensan que Max Hart Sigue valiendo Dos enteros? ¿Ah? ¿Estamos? ¿Quién? ¿O no? ¿Quién no? ¿Quién no? Es una variable Tipo entero ¿Verdad que sí? Sí ¿Y tipo entero ¿Cuál es la? Integer ¿Verdad? Número entero ¿Cuánto vale ese array entonces? ¿Cuánto vale? ¿Qué te dice la lógica? ¿Por qué vale 12? Oye ¿Por qué es tan difícil Decir 12? Ok El array vale 12 ¿Pero sabes qué es lo que vale 12? Ahí hay 13 variables Tipo Entero ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? El array no vale 12 Ahí dentro hay 13 variables Tipo Entero ¿Me estás entendiendo? Ok Voy a repetirlo Ok Esto Esto que está aquí Aquí tú le puedes poner la A De array ¿Está bien? Al principio Un array De max hard Déjame ponerle aquí Este Tú le puedes ponerle Hungarian Nutation Que tú quieras Eso lo va a decidir El equipo de trabajo tuyo Ahí le puse IA O AI ¿Verdad? Como tú lo quieras poner Un array Tipo entero ¿Está bien? Max hard Pero en este caso Voy a poner aquí Este Hard ¿Está bien? ¿Está bien? Un array tipo entero De corazones Esto significa que tengo 13 gavetas Para yo guardar En las variables Estas variables Estas variables Todas se llaman Así I heart Todas se llaman I heart Y tengo 13 gavetas ¿Están entendiendo? Sí Esto es una variable Con 13 gavetas Con 13 gavetas Tipo entera O sea Solamente puedo guardar Puedo abrir la gaveta Y meter un 1 Cerrarla Puedo abrir la gaveta Número 1 Y meter un 2 Cerrarla Puedo abrir la gaveta Número 3 Y meter un 5 Y guardarla ¿Estamos? ¿O no estamos? Esto es Una gaveta Tipo entero Una variable Tipo I Y guardo Un solo valor Aquí puedo guardar 13 valores Porque el 0 cuenta ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? Ok Checate esto Voy a borrar esto Y aquí voy a poner El Array Es Y aquí pongo La variable Esta variable Y voy a poner aquí 0 ¿Está bien? 0 ¿Estamos? Hello ¿Qué tú crees que va a salir? ¿Qué pasa si le doy Compile en Visual Studio? ¿Verdad? Que me tira el rol Aquí no me tira el rol Pero me va a tirar un revolú Ahí, mira ¿Viste el revolú que me tiró? ¿Está bien? Visual Para evitar eso Te dice No, 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 no ¿Vieron que yo puse aquí La gaveta número 0? ¿Lo ven ahí? Sigue siendo una variable Quiero que lo vean como una variable La variable En la gaveta 0 Como no le he puesto valor De C++ me tiró un revolú Eso es normal que lo haga ¿Está bien? ¿Cuál sería la pregunta? Sí No, no, no ¿Cuál sería la pregunta entonces? ¿Cómo asignarle valor? ¿Cómo asignarle valor? A la gaveta 0 ¿Verdad que sí? Sí Esa sería la pregunta ¿Es o no es? Si no me digo Sería Igual Valor Y semicolon Al lado de Ok Ahora mismo yo declaré El array Que va a tener Yo puse 12 Pero en realidad es 0 Como les acabo de enseñar Cuenta La gaveta número 0 ¿Bien? Yo puse 12 Ok También yo puedo hacer lo siguiente También yo puedo hacer esto Eso también está bien hecho Porque aquí yo declaré Aquí yo fui a la tienda Y compré un gavetero ¿Está entendiendo? Y aquí yo compré un gavetero Con ya mercancía por dentro ¿Entendiste? ¿Cuántas gavetas hay aquí? ¿Y cuántas gavetas hay aquí? Pero estas están vacías Estas ya tienen el valor Observa esto Observa esto Voy a comentar este ¿Qué es aquí? I Hard 0 ¿Verdad? Voy a comentar esto Para que el programa no lo lea Porque si no me va a tirar un error Porque tengo dos Del mismo tipo Y ahora le voy a dar Compile ¿Qué va a salir ahí? El revolú ¿Por qué me va a salir 0? ¿Verdad? Porque es el primer valor que estoy guardando Y el primer valor Automáticamente se va Para la gaveta número 0 Le voy a dar F11 El array tipo entero es 0 ¿Estamos? ¿Están entendiendo? Puedo poner aquí Este El array tipo entero El Valor Del array tipo entero En la Gaveta Y ahí sale la gaveta 0 ¿Verdad? La gaveta 0 Y si pongo aquí la gaveta 12 Sale 12 ¿Ves? Y también puedo poner Este ¿Puedo poner la La gaveta 13? No ¿Por qué no? Porque está empezando desde 0 ¿Por qué qué? Porque está empezando desde 0 Porque está empezando desde 0 ¿Estamos? ¿Cuántos pensaron que se podía poner 13 ahí? El array tiene 13 valores Pero el 0 cuenta ¿Están entendiendo? No puedo poner 13 Porque empieza desde 0 Si pongo 13 Dice Yo no sé qué diablo es eso ¿Dónde existe el 13? ¿Estamos? Si yo vengo y comento este Y descomento el de arriba Me va a salir otro revolu Mira ¿Por qué? Porque aquí simplemente tengo la gaveta vacía Ok Ya vieron una forma de cómo ponerle valor A El array Puedo ponerle valor de esta forma Puedo ponerle valor de esta forma Pero de esta forma Ya yo sé lo que necesito Ya yo hice mi flowchart Ya yo hice mi flowchart Mi flowchart ¿Están entendiendo? ¿O no? Sí Y dije En la gaveta 0 Va magnu Magnu En la gaveta 1 Va rocket launcher En la gaveta 2 Va knife En la gaveta 3 Va rambo knife En la gaveta 4 Va Chuck Norris Ese es lo único que necesito En la gaveta 5 Va este Tanque de guerra En la gaveta 6 Va 9 milímetros ¿Verdad que sí? En la gaveta 7 Va ¿Cómo? 5 También En la gaveta 8 Van los petardos En la gaveta 9 Van los magazine Para tirárselo a los guardias En la gaveta 10 Van los cigarrillos ¿Me estás entendiendo? Ya yo sé De que es mi array Pues yo Lo hago Desde el principio ¿Me estás entendiendo? Sí ¿O no me estás entendiendo? Ok Ahora vamos a ver Vamos a ver Si yo le puedo Cambiar el valor A una de esas gavetas ¿Están entendiendo? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Déjame comentar el de arriba Dime ¿Los números? ¿Los números? ¿Los números? Yo siempre necesito Una aplicación Que me ayude Me ayude A jugar risas Sin tener que hacer Joder los dados Porque toma demasiado tiempo Y a veces Cuando son mujeres Eso Me toca más Que el mismo Poderlo A su cuerpo Es un random number No es un random number ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo se lo hace? Lo puede hacer este ¿Cómo es? Para tirar el random number Rnm Ese es Con el compilador El compilador Ahora si tú quieres programar uno Estándar del compilador De C++ El compilador de C++ Visual lo tiene Este lo tiene Y el otro lo tiene Ahora tú quieres programar Un random number Porque el random number Nunca es random Está programado Ahora Si tú quieres random number De verdad Tú usa el que dice Víctor RnD Que sería el shortcut ¿Verdad? No Ya eso tiene Ya ese if Ya esa función Está programada Pero Vamos para la if Vamos acá Ok Eh IHAR12 Guarda 22 ¿Está bien? Voy a cambiar el valor aquí Para que Para que no se confundan ¿Está bien? ¿Por qué? Ese es el valor que tiene en la cabeza ¿Qué es lo que tengo que arreglar? Ese es el valor El valor puede repetirse No lo vea Este es el valor Miren lo que voy a hacer Ya saben que este es el 12 Y este es el 11 Y este es el 10 Vamos 12 El valor El valor 12 Esta es la gaveta Esta es la gaveta 13 Pero aquí yo la acceso Como a la gaveta 12 Vamos Ok Si yo le doy compaño La gaveta 12 vale 222 Vamos a cambiar ese valor Gracias ¿Cómo se cambia el valor? Copio aquí Y le guardo cuánto Así como tú le haces el valor a un array Ahora vamos a ver Si este array Me lo deja cambiar el valor A la gaveta 12 Le estoy diciendo que ahora es 322 ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Dudas o preguntas? Ok El compañero pregunta ¿Por qué la primera dice 222 Y la segunda dice 322? Fácil El array Yo no lo declaré Vacío Le dije ¿Qué valor tiene cada gaveta? ¿Estamos? ¿Estamos? Ok ¿Qué pasó? Al yo asignarle un valor a cada gaveta del array ¿Verdad? A cada espacio del array Imagínate Una variable es un buzón El array Es una Ustedes Por el barrio de ustedes No hay como que una casita con todos los buzones Eso es el array La casita con todos los buzones La casita que tiene todas las variables Y los buzones guardan todos los mismos ¿Es o no es? Carta O sea que el array es De lo mismo ¿Estás entendiendo? El array no puede cambiar El array siempre va a tener el mismo valor ¿Qué diga? El mismo tipo Aquí el array Yo no le dije ¿Cuántas gavetas quiero? Porque se lo estoy diciendo acá 12 gavetas ¿Cómo? Sí porque 0 cuenta Pero acá arriba Acá arriba yo no puedo poner 13 Acá arriba yo pongo 12 Porque 0 cuenta ¿Estás entendiendo? Él entiende Que lo que pasa Que el valor de palabra Es lo que lo tiene No La gaveta 0 Tiene Vale 20 La gaveta 1 Vale 21 Y por ahí para arriba Y él dice El valor del array Tipo entero En la gaveta 12 Es 222 Después La gaveta 12 Guarda 322 Y te dice El valor del array Tipo entero En la gaveta 12 Es 322 Porque se lo cambié aquí O sea Ya vieron Cómo Asignar un valor A un array Por ejemplo Si yo vengo aquí Y comento esto Y quito este ¿Qué va a pasar En este SIAO? No digan Número random Dime un revolu Está mal hecho Estamos Míralo ahí ¿Por qué? Porque le estoy asignando El valor La gaveta 12 Está vacía La gaveta 12 Le guardé 322 ¿Qué? Pues tú se lo escribes En el SIAO Se lo tienes que escribir En el SIAO Después de aquí Sigue escribiendo En el SIAO La gaveta no guarda Ningún comentario Porque la gaveta Es el tipo entero ¿Está entendiendo? El comentario Tú se lo escribes Con el SIAO Ahora Antes de irnos Chequeate esto ¿Qué? En esta clase Vamos a tocar Los getter y los setter Para Para ¿Cómo que los get es los set? Los seters Bueno, un get sería Para el sin también Get sin Un get es Saber el valor de la variable Y el set es poner el valor A la variable Eso es una terminología Ok For For int Estoy declarando la variable ¿Cuál? Y la variable i For int i Que empieza en cuánto? En 13 Porque el array El array es de 12 Y si el array es de 12 Tiene 13 Porque el cero cuenta ¿Verdad? Por la variable i Que empieza en 13 ¿Verdad? La acabo de crear ahora mismo Mírala aquí Yo puedo crear una variable Dentro del for Esta variable es megalocal Estamos Por la variable i Que guarda 13 Si i Si i es menor Que 13 ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? ¿Y menor que 13? ¿Y ahora mismo cuánto vale? ¿Por qué tengo que hacer aquí? No No Cero Si i Menor que 13 Y Plus 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 significa Súmale 1 ¿Están entendiendo? ¿Y qué voy a hacer ahora yo aquí? Voy a comentar este array Que está vacío Voy a comentar este array Que está vacío Y voy a poner este array Que está lleno ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a coger este array Lo copio Lo pongo aquí Y aquí dentro Pongo la variable i ¿Qué tú crees que va a pasar? Y pongo aquí Este es el valor Del array Estos Ay lo escribí mal Esos Un lenguaje nuevo Backslash n Tab Estos Son Los Valores Del Array Profe En este Aquí En el Este porque se ha cumplido No se lo hagan Tienes que poner El semicolon En el Ok Ok Por primera vez Le estoy enseñando el for Espérate ¿Cuál es tu pregunta? No, si simplemente Aquí no va el semicolon ¿Por qué? Si esto es como un if Esto es como un if Cristian Ok, ya le introduje a los arrays Y ya le introduje Al for loop El for El for es otro loop ¿Entendiste? Igual que el while ¿Está bien? Sí, pero ahora mismo Él va a hacer un break solo Porque él se va a cumplir ¿Cómo funciona este for loop? Dame tocar en otro lado Por la variable Y que entera La declaré dentro De las condiciones Que guarda cero Punto y coma Si Menor que trece Y Se suma uno Y este for Se va a seguir sumando uno Hasta que llegue a trece ¿Cuál es el if? Haces un break solo Él hace un break solo Porque es como un while El for es un if Mira el if ¿Cuál es el if? Aquí en el for ¿Cuál es el if? Dentro del for I menos trece Ese es el if ¿Y cuál es el while? El if El if Pero aquí el while Ese va a seguir sumando uno Hasta Que ya Cuando 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 esta sea catorce Ya ¿Están entendiendo? Cuando sea catorce Porque yo no le puse menor igual Yo le puse menor O sea Cuando sea catorce Ya el for Brinca para el system bus ¿Estamos? Le voy a dar a F11 Y me dice que hay un error aquí Espérate No le puse los angle brackets Boom Ya lo tiró de cantazo Estado ¿Entendiste? Sí Estos son los valores del array Vamos a ver si es verdad Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y después Doscientos veinte Doscientos veintiuno Y doscientos veintidós ¿Verdad? Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Doce ¿Estamos? Y él me tiró Todos los valores Que están En el array La variable ¿Cuánto vale ahora mismo? No vale trece Vale catorce Mira que pasa Si yo le pongo Menor o igual a trece Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué me tiró cero ahí? Si fuese visual Seguramente se crachaba Porque la gaveta no llega Hasta allá abajo Por alguna razón Este Deciplotplot dijo Cero Tú eres bruto Ahí no hay nada mijo Esa gaveta no existe ¿Ves? Pero seguramente visual Te decía No, 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 no I compile errors No Mira a ver cuál es el error Él no te va a decir Y este menos todavía Este te está diciendo Que funciona Este es peor todavía Por lo menos visual Por lo menos visual te dice No, 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 no Hay errores Arregla Está teniendo Esa variable no existe Y no lo puedes decir eso Porque simplemente no tiene 13 en los valores Eso, ¿verdad? Tiene un número más En los En los Ustedes ponen menor que 13 Ya Ok, aquí está Introducción a los arrays Introducción al for loop ¿Está bien? Yo puedo hacer Diez mil cosas más Con el for loop ¿Está bien? Vamos, estamos empezando Con calma Ya saben lo que es un array El array es Así de vacío El array es Esto es un array Siempre que tú pongas Esto aquí Ya yo sé que es un array ¿Vieron que la palabra array No se escribe por ningún lado? Es un término Igual que el get el Y el set el Es un término ¿Está bien? Y esta variable Que está aquí Yo puedo Hacer esto Mira Yo puedo darle aquí Copy Y declararla Afuera A mí La variable i Guarda cero ¿Estamos? Entonces aquí dentro Tengo entendido Que eso funciona también Porque la declaré Global La variable que voy a utilizar Es global La estoy accesando De otro lugar Dameme si es verdad Que funciona Me dice no Tengo que ponerla Pues nada Tú lo que haces es que Esto mismo Lo pones aquí dentro Eso es todo Porque no la tienes que declarar Ya la declaraste Creo que no la puede hacer así Creo ¿Verdad? No No te sabría No te sabría decir Pero estoy intentando de hacer Las posibles variantes Que ustedes puedan hacer ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí funciona ¿Está bien? Declarar la variable afuera Si es que la necesitamos Global Exacto Si en algún momento dado En tu mente La necesitas global Utilizar IHard Una de estas Más hard Hard ¿Ves? Ya está declarada ¿Cuánto vale esta? Dos ¿Y qué pasa Si yo entonces Hago esto? ¿Ah? O esta User Que ya está en cero Mira ¿Funciona igual? Voy a borrar esto ¿Va a funcionar Igual el código Por cambiar la variable Porque funciona igual User es cero User User menor que trece User plus plus Vamos a darle F11 Ok Hice un error aquí Espérate Ahí está Si Si, si Porque ese es que estoy cambiando Yo lo que puedo hacer Es poner un if aquí Esto es cualquier otro código Aquí yo pongo un if Que diga Cuando hay user Guard de catorce Guardalo Ahora guarda cero ¿Y qué pasa con el for? Vuelve y se cumple Si, porque yo lo volví a bajar a cero Y ahora es menor que trece Y el for vuelve y se cumple El for infinito Por ir para abajo Como el de Cédula Lo mejor Es un corazón nuevo que verá En caso de Tiene Tiene Tiene